RACISMO ONLINE El videojuego Ok, escúchame, ¿nunca has estado jugando a un juego en línea y has pensado Joder, ojalá poder parar de jugar para poder concentrarme en insultar a este p*** niño guatemaltes que me ha dicho por el chat que soy malo cuando lleva 5 kills y he muerto 14 veces? ¡Pedazo de p*** de tercer mundista! ¡Voy a encontrarte y voy a... Si es así, te interesará jugar a... RACISMO ONLINE RACISMO ONLINE es un MMORPG no lineal que consiste en un chat y... Ya está, es un chat Olvídate de esas molestas mecánicas tales como usar habilidades, apuntar o esquivar y céntrate en el auténtico motivo por el que juegas juegos online Dar rienda suelta a tu discriminación racial, por etnias, por países, por continentes, por ciudades, por calles El único límite en racismo online es tu imaginación Ser xenófobo nunca había sido tan fácil RACISMO ONLINE Juega en línea con miles de jugadores que no solo no te juzgarán sino que celebrarán las burradas más gordas que seas capaz de soltar RACISMO ONLINE Únete a nuestra amplia comunidad y disfruta de nuestros creadores de contenido De momento solo tenemos a Ricky y Edith RACISMO ONLINE ¿Te gustan los juegos con lore? Estás de enhorabuena, pocos juegos tienen tanto lore como este Pero no me escuchen a mí, escuchen a nuestros jugadores Solía pagar mis frustraciones con mis hijos, desde que incito a la muerte a todo lo que sea de un color más oscuro que yo ya no tengo problemas con mis hijos De hecho ya no me hablan Antaño tenía que soportar el peso de mi privilegio blanco, durante todo el día, ahora que se lo puedo escupir a extraños en línea, me siento más cómoda y hasta duermo mejor Conocí a mi marido en racismo online Un martes cualquiera estábamos los dos increpando brutalmente a un tailandés y bueno, surgió la pasión Que Dios perdone nuestras almas pecadoras Así es, hace un par de meses hice un equipo con algunos amigos para jugar rankings en racismo online y después de muchos Esfuerzos y sacrificios, me alegra decir que hemos llegado a la liga profesional Vamos, ¿a qué esperas? Miles de aventuras te están esperando en racismo online Disponible en todo el mundo En todo el mundo salvo en Polonia A esos polacos por mí como si les dan por cul... Hola, soy la madre de Jombo, disculpen la marca de agua, es una rara enfermedad Vengo a disculparme por la actitud de mi hijo, no sé dónde fallé durante su educación Tal vez mi hijo sea racista, pero bueno Al menos no es catalán